¡Muy bien, Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuando hablaste conmigo, todo cambió Y sé que te dio para decir Las palabras que yo tenía que oír Ánimo de consuelo decidí Al estar con por ti, se me hizo amor Puedo ver tu vida al Señor Yo puedo ver a Cristo en mí Él está obrando en ti Transformándote, cruzándote Para la gloria de su nombre Yo puedo ver a Cristo en ti Él está obrando en ti Y doy gracias al Señor Por lo que veo en ti Ahora veo que tu vida cambió Tu vida pasada terminó Una nueva criatura de historios Dios Y tu ejemplo me inspira a continuar A consagrarle más a mi Señor Y reflejar a otros tu amor Yo puedo ver a Cristo en ti Yo puedo ver a Cristo en ti Él está obrando en ti Transformándote, cruzándote Para la gloria de su nombre Yo puedo ver a Cristo en ti Yo puedo ver a Cristo en ti Él está obrando en ti Él está obrando en ti Él está obrando en ti Y doy gracias al Señor Y doy gracias al Señor Por lo que veo en ti Amén